Pero sí, también como hay peruanos, también hay cantantes internacionales que están siguiendo sus sueños y alzando pues su voz y mostrando grandes videoclips. Y ahora justo tenemos a un cantante uruguayo, Douglas, así es, que tiene dos canciones que están que la rompen y muy buenas también, además parece que es jovencito por ahí, pero sin embargo tiene una trayectoria musical que nos va a contar en estos momentos y bueno, nos va a contar un poco también lo que está haciendo y qué se viene para él luego de estos dos increíbles videoclips, así que ya está con nosotros Douglas, ¿cómo estás? Douglas, ¿nos escuchas? ¿Cómo están? Buenas, buenas desde aquí, desde Uruguay. Douglas, es un gusto para mí estar con ustedes y por la oportunidad que me están mirando. Así es, justamente estamos aquí en la entrevista para Uzi Entretenimiento Contigo, Douglas, exactamente desde Uruguay. ¿Cómo están viviendo en estos momentos? Pues porque efectivamente la pandemia nos ha afectado a todos. Sí, estamos viviendo momentos, bueno, de aislamiento, de conservarnos en nuestras casas, de cuidarnos a nosotros y a nuestros familiares, pero nosotros los asistimos, vamos a otras rutas, como son las redes sociales y bueno, como es la internet que nos ayuda a llegar a lugares más que muertos, ¿no? Cuéntanos, en tu caso, pues, ¿qué estabas haciendo y qué de repente tuvo que parar por medio de toda esta emergencia sanitaria? Bueno, estábamos planeando giras, bueno, por México y resulta que, bueno, con la pandemia tuvimos que posponerla, ¿no? Para después, pero bueno, siempre tener un tiempo para repensar algunas cosas y luego venir con más fuerza. ¿Ya te encontrabas en México o estabas yendo para allá? ¿Dónde estabas? No, estoy en Uruguay, ahorita estoy en Uruguay y estaba ya pensando ir para México para hacer mi primera gira allá. Listo, listo. Y con respecto a las canciones, pues, que hemos estado escuchando también, ¿tienes energía? Y luego la segunda canción, cuéntanos de la última que se acaba de estrenar ahorita en febrero. Bien, te cuento. Nada por mí es una letra romántica, con el globo en historia, y tiene mucho ritmo para bailar, que te invita a meterte en la rumba, digamos. Nada por mí, esta canción, pues, nada por mí. ¿Qué es nada por mí? Cuéntanos, porque obviamente, pues, tú la has escrito. ¿Cómo nació la canción? Sí, sí, sí. Yo soy compositor, yo compongo mis letras y las me compongo para otros artistas. Y bueno, nada por mí surge de una historia donde una chica o chico le dice al otro, ¿por qué me enamoré de Tizi? Si tú nunca hiciste nada por mí, ¿no? Algo que parece como ilógico. Y desde ahí surge esa canción. Y bueno, esperemos que tenga mucha repercusión ahí en Perú y que la puedan escuchar muchas personas. Así es, sabemos, pues, que tienes también tus seguidores en Spotify, en diferentes partes del Perú, que escuchan mucho tu música. Sí, bueno, sé que los peruanos están ubicados muy, muy, muy bien ahí en mi lista de Spotify. Los que son, en el puesto número dos está de oyentes, así que, bueno, muy agradecido con todo el pueblo peruano. Así es, de verdad que ha gustado mucho tu música. Pues, nada por mí, justamente nos estabas contando de por qué está con esta chica si no hace nada por él. Ángel, cuéntanos, ¿te ha pasado a ti en algún momento esto? Sí, sí, creo que a todas nos ha pasado, ¿no? O sea, es una historia que a mí también me ha pasado. Y a veces digo sobre cosas que me pasan a mí o si no que me pasan también a mis amigos. Pero en estos momentos, ¿hay alguna chica contigo que sí hace todo por ti o no? No, no, en este momento estoy soltero, estoy enfocándome en la música nomás y, bueno, ya llegará en su momento. Ya llegará en su momento. Muy bien, palabras realmente claves. Pero ahora, pues, continúas con tu música, pero hay otra parte también de ti que de repente no se conoce mucho y es que eres docente. ¿Cómo se enlaza, pues, el tema de la música con tu trabajo también como profesor? Bueno, tengo un amor profundo hacia los niños y hacia la enseñanza. Y la música es un gran recurso pedagógico para llevar al aula. Los motiva, los ayuda a hacer estrategias de aprendizaje. Y, bueno, para mí es un gusto ser cantante y llevar la música a la aula. A estos niños, ¿qué les enseñas? ¿Música? Les enseño todas las materias porque soy maestro de educación primaria. Entonces, al ser maestro de educación primaria, bueno, tenemos todas las áreas del conocimiento, o sea, naturaleza, bueno, música, pesuna, o matemáticas. Pero intentamos incluir la música como una asignatura, sí, pero también como algo que los exite y que los ayude y los motive a querer aprender. Esto es algo muy interesante, pues, porque lo utilizas como una herramienta, justamente así es para ayudar a los niños. Y cuéntanos, ¿qué tan efectivo es, pues, por medio de las canciones, enseñarles algunos temas? Sí, sí, es muy efectivo. Bueno, desde hace mucho, 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 mucho tiempo, los autores afirman de que la música es algo motivador para los niños, ¿no? Es algo que ayuda al aprendizaje y que debería estar incluido en todos los, digamos, en todos los programas de estudio a nivel nacional. Pero es, sin embargo, es algo que está como, que no lo usan mucho, ¿no? Es algo que la música a veces se la usa solo con fines recreativos, pero, sin embargo, la música sirve para mucho más. Así es, sirve para mucho más la música y también está en todos lados. A veces uno piensa, pues, no, no soy cantante, entonces la música no tiene mucho que ver conmigo, pero realmente está en la parte. ¿Cómo dices, Douglas? ¿Qué es lo que le pasa a veces? A algunos maestros les pasa eso, que dicen, no, pero yo no soy cantante, yo no sé nada de música. Pero los niños nacen ya con la música, o sea, son personas musicales desde que nacen, escuchan desde afuera del viento, ya están escuchando música, sonidos. Entonces, imagínate que les pasa a veces que los bebés cuando están en la pan se escuchan la música, después nacen y vuelven con esa música y se duermen, o sea, son musicales, son personas musicales. Así es, y cuéntanos, ¿tu carrera ya la terminaste? Sí, en diciembre la terminaría, estoy en cuatro años ya, y bueno, después de enfocarme en la música, ¿no? Y pues ahora estás de la mano con la música, pero también pues con los niños, y me imagino que en estos momentos les estás enseñando a los niños, o ahorita no están teniendo clases, ¿cómo se está viviendo en Uruguay? Sí, ahora en Uruguay ya han vuelto las clases a la presencialidad, y bueno, al principio fue por Zoom, fue todo por videollamada, toda la virtualidad, fue un gran desafío para los docentes, como también para los niños, porque, bueno, no hay eso suplante, face to face, la presencialidad es muy difícil de suplastarla. Pero ahora ya están yendo de manera presencial a los colegios. Sí, ya estamos yendo de manera presencial y con grupos de menos de 30 personas, o sea, dividimos los grupos en día 15, y bueno, y de esa manera están yendo a las audiencias. Qué gusto, qué gusto que puedan estar pues de nuevo en la educación, pero manteniendo siempre los protocolos necesarios. Claro que sí. Y pues continúas con la música, aparte también de tu carrera como docente, y en este tema de la música, pues, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó tu dicha, tus ganas de decir, esto también es lo mío? Bien, empezó, bueno, yo escucho música desde muy pequeño, pero recién a los 14 años fue que me empecé a alargar con letras, porque me gusta mucho componer, me gusta mucho hacer letras, y bueno, a los 14 años empecé a tener mis primeras letras, a hacer, digamos que eran como poemas, ya le hacía la melodía en la cabeza, pero no sabía tocar ningún instrumento, fue recién como a los 17, 18 años que dije, bueno, después de tomar mi instrumento voy a agarrar una guitarra, y empecé a tocar viendo alguna guitarra en internet, o sea, lo aprendí de autoridad alta, digamos, y de esa manera le empecé a poner melodía, o sea, a reproducir la melodía que ya tenía en la guitarra, y bueno, desde ahí empecé a tocar el ukelele también, y me empecé a presentar en certámenes, bueno, increíblemente. Y este tema de certámenes, pues, ¿qué ha pasado en tu vida, pues? Porque, ¿qué edad tienes, Douglas? Cuéntanos. Bien, te cuento que cumplí hace unos poquitos días, cumplí 23 años, y bueno, sí, los certámenes me presenté a los 18, a los 19 y 20 años me presenté, así que, bueno, no hace mucho, digamos, que estoy en la música, no hace mucho. No hace mucho, claro, pero ya igual tienes estos añitos en donde has ganado certámenes también en Uruguay. Sí, creo que es un mensaje también que les quiero dar a los chicos peruanos que se estén mirando, que, bueno, no me gusta ser ejemplo de nada, pero sí decirles que hay que confiar en sí mismo, que yo hace 10 años no me imaginaba que iba a cantar y que iba a estar saliendo en un programa de otro país, así que, bueno, incitarlos a que sigan sus feitos y que con mucho trabajo y confiar en sí mismos se pueden llevar a las cosas. ¿Y en Uruguay, pues, el tema de sacar una carrera musical adelante? Cuéntanos, ¿hay apoyo? Bueno, es un poco difícil en este género. Este género es algo que no tiene mucho apuesto aquí en Uruguay, a pesar de que apoyan a los grandes como, bueno, Balbón, Yankee, Baldy, Maluma, bueno, a eso se los escucha, pero es muy difícil que escuchen a un uruguayo que haga urbano, es muy difícil. Pero de todas maneras, bueno, espero que las cosas puedan cambiar y que las oportunidades llegan, si vuelven a casa. Así es, incluso tú también estás saliendo, pues, de Uruguay, como comentas, pues, que estabas para ya a punto de irte a México y, pues, de eso se trata, ¿no?, de hacer conocer tu música. Exactamente, sí, de no darse por vencido, como hay feliz fans. No darse por vencido. Y así como México, Dinos, ¿vas a venir en algún momento al Perú? Me encantaría. ¿Sabes que estuve en Lima? Estuve en Lima un tiempito, estuve en Lima. Y, bueno, también estuve en La Habana, estuve estudiando. Sí, claro. Y de La Habana, aquí la... Me encantaría volver a Perú. De hecho, y nos encantaría que vengas acá a Lima, Perú, justamente aquí al estudio, pues, que se encuentre en Lima para que vengas a una entrevista con nosotros, nos des unas cancioncitas y, por supuesto, hables con nosotros aquí y podamos conocerte. Estás súper invitado al set de Uzi Entretenimiento. Gracias, muchas gracias. Tengo que recordar la primera canción que tienes de tus videoclips, que es Energía. También, ¿cómo salió esta canción? Energía surge, bueno, en el año 2017, por ahí, como una canción. Bueno, y ahí hago el video acá en la piscina, bueno, con una gran locación que se nos prestó para hacer el video. Fue muy bueno. Y, bueno, Energía es un tema que es diferente, nada por mí. Porque nada por mí es como algo más romántico, una historia más romántica, ¿no? Y Energía es diferente. Energía es como la alegría de vivir. Energía, cuéntanos, ¿en qué momento salió de tu vida? ¿Qué es lo que significa la Energía? Bueno, Energía es la primera canción que yo grabé en el género, así que Energía siempre creo que me va a acompañar. Es una canción que a la gente le gusta mucho, que se aprende para bailar, así que, bueno, también le damos la invitación a los peruanos que escuchen Energía, el primer tema. Así es, el primer tema. Y ahora, pues, después de Energía y nada por mí, ¿qué siguiente canción vamos a escuchar tuya? Bueno, bien, estoy componiendo para varios artistas, te cuento, bueno, hace mucho que compongo para varios artistas, pero ahora estoy teniendo un poquito más de experiencia y, bueno, creo que van a escuchar muchos temas que quizás no se enteren que yo les escribí, pero bueno, así que serían temas escritos por mí y también temas producidos por mí, o sea, en el sentido de que voy a sacarnos los temas. Tenemos en proyecto algunos temitas que, bueno, no te gustaron mucho, mucho información. Pero dinos algo, ¿será en el género urbano también, me imagino? Sí, vamos a variar, va a ser más pop, digamos pop y urbano. Entre pop y urbano, ¿va a seguir siendo también de amor-desamor? Y va a haber de todo, porque soy muy versátil para escribir, te cuento, escribo en varios géneros, escribo en varias situaciones, así que va a ser algo muy, muy, muy novedoso. Y este tema de escribir, de componer, pues cuéntanos, ¿cómo es el proceso? ¿Es complicado? No, para mí no, para mí es una forma de expresión, así que es algo que me nace, o sea, agarro la guitarra, a veces, bueno, a veces no es tan así, a veces ando corriendo, bueno, ahora estoy medio lesionado, pero cuando ando corriendo, por ejemplo, me sale una melodía y vuelvo y ya está, y la compongo, o sea, es algo que me sale naturalmente. Espero que se suman a verla en las redes sociales, estoy como soy, Lula Tíncipe, en Instagram, como soy Douglas Music, también en Facebook y también en YouTube, en Spotify, ahí buscan nada por mí, Douglas. Así es, justo está en las redes, está saliendo ya en pantalla para que te puedan seguir y sepan todo sobre tu música, en Instagram como soy Douglas Music, en YouTube como Douglas Vázquez, y por supuesto en Spotify también tenemos que escuchar tu música y apoyar, por supuesto, el talento. Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio y por, bueno, por permitirme salir aquí para todos los peruanos, que les mando un beso grande a todos y a cada uno de ustedes. Pues y ahora ya para terminar la entrevista, presenta tú mismo tu canción, tu último éxito, Nada por mí. Bien, para todos los peruanos, como dijimos, les mandamos un beso adelantote y les decimos que escuchen aquí un nuevo tema, Nada por mí. Vamos a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!